bienvenidos a creaciones bettina cada fecha en el noviazgo es muy especial es por ello que en este vídeo te voy a enseñar a hacer un detalle para el segundo mes de noviazgo espero les guste y si es así te agradecería que compartas el vídeo con tus amigos vamos con el paso a paso vamos a cortar una hoja de 19 x 20.5 centímetros que sería para hacer el molde de un corazón cortamos y lo vamos a cortar en cartón para hacer la tapa vamos a cortar un corazón que sería 3 milímetros más grandes que la base ahora vamos a tomar el molde y vamos a medir acá en esta parte más o menos de 2 a 3 milímetros porque vamos a cortar un corazón más pequeño así y cortamos este corazón también lo vamos a cortar o a repasar en cartón y cortamos nos quedaría así esta sería entonces la base vamos a marcarla con el número 1 para no equivocarme esta sería la tapa la número 2 y el corazón más pequeño que sería el número 3 esta base la vamos a borrar con cartulina de colores recuerden que los colores son opcionales si quieren hacerlo de un solo color es como ustedes deseen borramos así los corazones con varias cartulinas voy a marcar acá para no equivocarme de nuevo base tapa y esta que sería la número 3 vamos a pegar con silicona líquida nos quedarían así ahora vamos a cortar una tira larga 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 de 7.5 centímetros vamos a dividirla en 5.5 y le vamos a repasarlas con tijera un lapicero sin tinta para doblar así más fácil y vamos a pegar con silicona líquida nos quedaría así acá lo que hice fue hacer el quiebre para la hora de pegárselo al corazón sea más fácil corté otras dos azules para los otros dos corazones esta sería la base vamos a pegar la tira así por todo el borde esta sería la tapa vamos a pegarle la tirita así y esta que sería la número 3 vamos a pegarle la tirita como hicimos con la base son del mismo ancho las dos tiritas porque la de la tapa ahí les escribí que era de otro ancho nos quedaría así esta iría en el centro esta es la número 3 ahora vamos a tomar la tapa acá lo que utilicé fue una tira fluorescente en cartulina de 3 centímetros de alto por el ancho del corazón y vamos a escribir un mensaje el mensaje que vamos a escribir sería gracias por este segundo mes a tu lado recuerden que también pueden hacerlo con marcadores o sea marcar esta parte superior con marcadores si quieren hacerlo aún más fácil esta es una cartulina azul que mide de alto 4 centímetros y voy a escribir acá mes como para resaltar vamos a alinear con marcador negro y hacemos la sombrita que siempre he hecho una sombrita negra para resaltar más cada letra nos quedaría así acá lo que hice fue delinear y hacer punticos delineamos esta parte acá voy a escribir segundo y terminamos de escribir el mensaje a tu lado voy a repasar para que se vea más esta letra nos quedaría así vamos a tomar la base y vamos a copiar dentro un mensaje cuando te digo que te quiero no lo digo por costumbre o mantener una conversación yo lo digo para recordarte que eres lo mejor que me ha pasado acá lo que hice fue pegar unos corazones hice unos punticos negros y para este tercer corazón vamos a utilizar un octavo de cartulina blanca y la vamos a doblar así vamos a pegar con silicona líquida corte un rectángulo de 9 por 12 centímetros que sería para dibujar acá voy a dibujar un cerdito que me parece muy lindo lo vi en Pinterest y me encantó también pueden utilizar una imagen una imagen que les guste en caso de que no quieran dibujar o se les haga difícil dibujar y vamos a pintar así ahora voy a hacer acá la naricita los ojitos aunque esta naricita la voy a borrar para hacerla un poquito más anchita que se ve mejor y la boquita voy ahora a delinear el ojito y a pintar esta parte nos quedaría así acá lo que hice fue pintar la camisita con un color azul claro voy a delinear toda esta parte voy a terminar de pintar acá la naricita y hacer las cejitas y vamos a recortar por todo el borde nos quedaría así acá corté dos tiritas de 1.5 por 6 centímetros y las voy a doblar así esto es para que al pegar para pegarla en el centro del corazón para que al pegar la imagen quede como en alto relieve porque como voy a colocar unos dulces entonces para que quede altica vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así las dos y acá lo que hice fue cortar corazones que sería para pegar así acá lo que hice fue cortar una bombita más corazones voy a utilizar acá un palito que lo voy a meter así aunque también lo pueden pegar encima voy a cortar acá que me quedó muy larguito voy a utilizar la misma tirita que hice anteriormente y la vamos a pegar así y la bombita la voy a marcar con te amo claro que hay personas que cuando cumplen dos meses de novios no escriben te amo sino que escriben te quiero lo que deseen voy a repasar acá con negro para resaltar esta letra y voy a hacer unos punticos en la bombita para decorarla y hago acá un corazoncito ahora vamos a pegar la bombita así voy a pegar acá tres corazoncitos para que nos quede como más pulidito como que quede el cerdito dentro de corazones acá lo que hice fue hacerle caritas enamoradas a los corazoncitos me parece que se ve muy bonito voy a utilizar acá confiticos de chocolate y vamos a colocar dentro de la cajita vamos a colocar así entonces esta sería la base colocamos este corazoncito y por último vamos a colocar la tapa y así hemos terminado amigos esto ha sido todo por hoy espero que el video les haya gustado si es así no olvides compartirlo con tus amigos y regalarme un like hasta la próxima